Y oye infamosos rojas, y los infamosos del barrio, como la gozan con los de Aquino. Vamos a ver, ya no queremos que nadie se quede sin bailar, y los infamosos del barrio, llegó la cumbia de las canicas, de todos los infamosos del barrio, y los infamosos rojas, y los infamosos del barrio, ya llegaron, y los infamosos del barrio, los de Aquino. Los nuevos de los nuevos, el famoso Rojas, toda la gente de Brooklyn Nueva York, esta noche, ¡buena chamba manía! La chamba manía, la chamba manía El que sabe, sabe, es el grupo los de Aquino, de lado a lado, y vamos del barrio ligado Estas por y para leerse, esta noche, ¡ha llegado! 200 manía, es Morales, Patatón, Espai, León, Yoyo, Yorta Mariel Roja, Johnny, Esmaide, Chido, Johnny Es el Quintana, Fantasma, el famoso no, hasta el cielo, que Dios lo tenga en Santa Gloria El famoso no, es Enquieta, Edith, Mariel, Mariela, Eneyna, Daisy, Solecito Linda, Lady Sony Chaparra Gómez, ay mamacitas, todos los infamosos del barrio Puro chamba, siempre chamba hoy, chamba su perro Gata Nueva York Oye, pero que sabor, venga son Esta noche la chamba manía, de manteles largos, las dos cámaras champeras Juanito Mix El famoso flaco de oro El infamoso Tasmania Échale Tasmania Alex Vicente, el infamoso Jordan ¿Dónde está su pánico? ¿Dónde está mi compadre, sonido pánico? Allá en el Bronx ¿Dónde anda el borracho, sonido pánico? Todo mi gente de Agricolita, la bella Todo Atlixco, Puebla Estamos de presente Sonido Luego sonido, Juli, Zan Ahí va mi compadre Y la famosa La famosa Sandy Aguirre Esta noche La chamba manía Ahí está para las madrinas Esa yulita Famosa Ignacio Y la dinastía Gutiérrez Y la famosa Eber Por la chamba manía La chamba manía Venga para sonido, pasión latino Lleva toda mi gente De Huacán, Puebla Sonido, pasión latino Échale, Juanito Piz Échale Ahora canciones legendarios Ese chino Puro chamba Siempre chamba Hasta que se lo lleve la calaca El que sabe, sabe Chambazo perrón Chamba Cachito perrón Cachito perrón Con me gusta el cachito perrón Cachito matón Juanito Piz La chamba manía Abran paso Déjenme pasar Todos somos del barrio Acón llegar Es el maldito Tasmania Y quieta matatán Esmaile Guarales Para el John Spine Es el casparín Rojas Jordan Fantasma Eti Sereneta Este cuartel Jorge Grandiato Scrape Marilín Marianita Lady Sony Solecito Lo dice ese maldito Tasmania Llegó el maldito Tasmania Buena chamba manía Buena chamba manía Ahí no más Gracias unido platino de serio Gracias por los tequilazos hoy Esta noche Buena chamba manía Vamos a seguir Hoy la chamba manía Hoy la chamba manía El que sabe sabe Llegó a todos los cuinos Música Al gran paso Le pasa Llegó el maldito El maldito Andro La gente de Nuevo Y el gozo Y el gato Toma tan ceteowy Chamba Chamba Con perra Cha 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 El infAMoso Tazmania Hoy presente ¡Vengan la cumbia de las canicas! ¡Vengan la cumbia de las canicas! ¡Vengan! Sonido cumbia latina Llegó sonido cumbia latina El de las trencitas Si no son las trencitas ¿Es un qué? Después se los digo ¡Sí, señor! De Nación, Nación Y famosos del barrio De puro pinche corazón Este es Manio, Matatán, Yoti Por Alas, Asparín Para el más de huertero Este rojo Este matito rojo Fuera Chambamania En Cholulita, Puebla La Chambamania Último cachito, sí, señor Último cachito ¡Ah, pero qué sabor! ¡Qué tema tan perrón! Bueno, damas y caballeros Este es el número que nos dijo el número del tema hoy